política. Cambiamos de tema, hablamos de política, le queremos contar que en el alto se lanzó la agrupación ciudadana Venceremos, en la que participa la esposa de Juan del Granado y también Rafael Quispe. Esta agrupación nace con la consigna de primero trabajar a nivel regional. Su objetivo es consolidarse como una opción para las elecciones municipales y de la gobernación que se dará recién en dos años. El acto del nacimiento de Venceremos se dio en horas de la mañana en la ciudad de El Alto. Aquí, las cabezas que serán visibles en busca de ser candidatos podrían ser estas. Evidentemente se ha venido trabajando con mucho tiempo para que Óscar Huanca sea uno de los posibles candidatos a la alcaldía de la ciudad de El Alto. El señor Rafael Quispe, otro de los posibles candidatos a la gobernación de La Paz, y ha dado la situación que tiene llegada a la clase media en La Paz y en El Alto, y tiene mucho más llegada en el campo, que es lo que se requiere para hacer la gobernación. Entonces, se va a hacer la presentación oficial. Con respecto a la pregunta de que si Juan del Granado puede ser posible, la señora Marcela Rebollo es parte de la dirigencia a nivel de la ciudad de La Paz, no descartaríamos, ¿no? Porque ha sido uno de los mejores alcaldes. Esta agrupación no descarta que Juan del Granado sea parte de la misma. El concejal del MAS, Jorge Silva, por su parte, asegura que existe un alejamiento entre Luis Revilla y el hombre que lo catapultó a la alcaldía, Juan del Granado, aunque también dice que en política todo puede cambiar. Están en su legítimo derecho, pero lo que no nos parece transparente es que se estén camuflando en otras siglas, con otros colores, cuando en el fondo son los mismos de ayer. Es el MSM hoy día disfrazado de venceremos. Venceremos, reitero, va a aliarse con Sol.bo, va a apoyar a Carlos Mesa, pero van a negociar espacios curules en la asamblea legislativa.